Compañeros y compañeras, diputados y diputadas, en nombre de mis compañeros del Grupo Legislativo de Morena, deseamos fijar nuestra posición con relación a esta votación por la selección de la Mesa Directiva que habrá de dirigir los trabajos durante el segundo año del ejercicio legislativo. Con la nueva conformación de esta decimosexta legislatura, creció la esperanza de los quintanarroenses en que dejaríamos atrás esas prácticas y estructuras del viejo régimen en el que unos cuantos decidían el destino del Estado, por un cambio en el que todos construyamos un quintanarroo plural, incluyente y solidario. Hoy, a pesar de que honramos nuestra palabra y aceptamos, respetamos un acuerdo político para que la bancada del Partido Acción Nacional presida la Mesa Directiva, lamentamos que habiendo tres mujeres inteligentes y capaces de ese grupo legislativo, se opte por una persona tan cuestionada por la sociedad. Por otra parte, consideramos que la representación se ejerce en la misma medida en que el pueblo la otorga. Es decir, que el ciudadano demanda que la mayoría de los diputados por los que votó en las urnas se vea reflejada plenamente en la conformación de los órganos de gobierno del Congreso. Por eso, en la elección de esta Mesa Directiva, es evidente que su conformación no refleja esa decisión mayoritaria del pueblo, ya que este importante órgano de gobierno se da dirigido por ese grupo que pretende que la mayoría actúe bajo condiciones de la minoría, alterando los principios básicos de la democracia. Hoy, como bien se ha pronunciado mi compañero diputado Hernán Villatoro, tres diputados del partido PT y ocho diputados de Morena, en total once diputados, votamos en contra de esta propuesta presentada para la Mesa Directiva del segundo año. Nuestro voto fue en contra, porque no seremos cómplices del atentado a la democracia y al sentido común. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta.